Tengo es que se recibió una denuncia anónima y obviamente hubo una acción por parte de la Secretaría de Seguridad Pública Estatal así como la Fiscalía General del Estado y se logró asegurar material que efectivamente deja clara pues o nos da bueno no quise dejar clara para no violentar el derecho al debido proceso pero nos da indicios de que se realizaban efectivamente algunas actividades ilícitas relacionadas con la trata o bien con la pornografía y pues lo que estamos esperando son las conclusiones de la Fiscalía General para efecto de ver ustedes habrán visto seguramente como se consignó en los medios de comunicación que no se encontraron personas dentro del local y entonces seguramente será la Fiscalía quien estará encabezando las indagatorias para ver quiénes eran los que estaban en posesión del local ya sea rentado o que fuera de ellos mismos, de quiénes son los propietarios de los mismos instrumentos tecnológicos como cámaras o algunos otros elementos para editar video que se encontraron en esta finca y bueno pues seguramente será el propio Fiscal quien está hablando de estos hallazgos Dentro de lo que platicaban en la mesa no se habló si pudiera tener alguna relación con el llamado de este Club Pollos No, no se comentó y bueno no sé si eso forme parte de la investigación que en este momento pues está todavía siendo resguardada con todo sigilo por parte de la Fiscalía y yo creo que lo mejor es no opinar al respecto para no entorpecer las investigaciones ¿Y habrá indicios de que existan más casas como esta aquí en la ciudad? Pues mira yo como lo he hecho en otras ocasiones yo les pediría que si ustedes los medios de comunicación reciben alguna denuncia que pudiera llevarnos no solo para temas de este tipo sino que pudiera llevarnos pues a identificar alguna otra actividad ilícita o de carácter irregular pues que nos lo hagan saber a los canales adecuados para que pueda actuar la autoridad de manera contundente y además aprovechando ese tema yo les pediría ha funcionado muy bien la denuncia que se hace a través de los medios de redes sociales sobre las unidades en mal estado que están cometiendo alguna falta a la ley de transporte o bien a los temas de vialidad entonces yo les pediría que redoblemos este esfuerzo porque ha funcionado muy bien la ciudadanía y los propios usuarios lo han recibido de muy buena gana y nos ha permitido además ser muy eficaces además actuar de manera contundente e inmediata Secretario en el tema anterior llama la atención